Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy quiero traerte un contenido en el que vamos a hablar del lenguaje que utilizas contigo mismo, la forma en la que te hablas, porque la forma en la que te hablas es la forma en la que ves el mundo, en la que sientes que debes interpretar todo lo que te rodea. Y eso es, créeme, un porcentaje enorme de cómo percibes que es tu realidad y, por tanto, de cómo vas a actuar en tu realidad. O sea, alguien que se siente triste lo es, lo actúa de tal modo porque siente que no tiene otra opción que estar triste y alguien que cree que no tiene otra opción que estar triste es alguien que ve a su alrededor motivos para estarlo. Al final todo depende del filtro que tú te apliques, al final todo depende de las gafas que tú te pongas para ver tu realidad y quiero con este audio, con este vídeo, grabar en tu mente dos pautas, dos pautas que a mí me han ayudado y que recomiendo a todos mis clientes. Primera pauta, al final del día, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo me he sentido hoy? Hay dos posibles respuestas, bien o mal. No hay término medio. Bien, por la mañana o mal, por la tarde, te pido que hagas un balance. ¿Vale? Bien o mal, simplemente. Segunda pregunta, ¿qué ha sobrado hoy? En el caso de que sientas que ha sobrado algo, en el caso de que sientas que algo te ha agotado, te ha bajado la energía, te ha hecho sentirte como si no fueras tú, simplemente identifícalo. En este caso, identifícalo. Pues me ha sobrado estar con esta persona, me ha sobrado decir esto, me ha sobrado pensar en todo lo malo que no puedo controlar. Me ha sobrado dedicar mi energía a esto. Me ha sobrado no atenderme, no cuidarme, no mirar por mí, no escucharme. Si te haces esas dos preguntas, tienes más posibilidades de que acabe el día y te hayas cuidado, porque tal vez el primer día, el segundo, el tercero, las preguntas sientas que son aleatorias, que no sabes qué responder. Muchas veces sucede eso cuando crees que... Cuando veas una realidad por primera vez, cuando no estás acostumbrado a emitir opiniones, a emitir juicio o a, mejor dicho, a observar algo con un grado, con una lente mayor, con una lente de aumento. Y al final este tipo de preguntas son una forma de ver tu realidad de un modo aumentado en aquellas cosas que deben de servirte de alimento para continuar en tu camino. Si te sientes bien durante el día, si te sientes mal durante el día, debes de tener conciencia de ello. Debes de tener conciencia también, y sobre todo, de las cosas que te han sobrado durante el día. Aquí es muy importante que hagas un juicio, un juicio no en el sentido de juzgarte, sino en el sentido de valorar valores de un modo lo más certero posible, lo más justo, lo más honesto posible contigo. Si eso que ha sobrado ha sido algo que estaba en tu mano, dejar de hacerlo, o hacerlo, o ha sido algo ajeno a ti. En el caso de que sea un comportamiento que tú has hecho y que crees que es necesario, o mejor dicho, que está a tu alcance, no repetirlo, intenta dejar de hacerlo. Te vas a dar cuenta como muchas veces hay comportamientos que son nocivos para ti, que intentas dejar de hacerlo, pero que te cuesta mucho dejar de hacerlo. Y ahí es donde hay un componente a nivel subconsciente, hay una ganancia, una creencia de que eso es positivo para ti. Esto sucede mucho con las adicciones, por ejemplo, con fumar, con beber alcohol, con comer en exceso. Al final todo eso lo haces porque tu mente interpreta que hay un beneficio para ti haciendo eso, y por tanto te ayuda a que esa conducta se perpetúe. Por eso, este ameritorio, la gente que deja una adicción a las bravas, de golpe, porque a nivel interno, a nivel subconsciente hay una distorsión, hay una tensión y eso hace que sea muy alto el riesgo de recaída, porque al final estás renunciando a algo que para ti es bueno, para ti es saludable. Esto sucede también mucho con las relaciones. Cuando estás con alguien y te hace daño, pero sientes que debes de estar con esa persona, porque al final te sientes bien estando con esa persona, no tienes la perspectiva suficiente para ver esa balanza, esa relación en una balanza de cosas buenas y cosas malas. Y eso que a veces nos falta en muchas relaciones es algo que tenemos que instaurar en nosotros mismos, si no, no podemos aplicarlo en otras relaciones. Por tanto, la relación más importante ahora mismo debe ser la que tengas contigo. No porque tengas que ser egoísta, sino porque si no estás bien tú, no puedes estar bien con nadie. Si no estás bien tú, siempre vas a sentir que estás bien porque alguien te hace sentir bien. Le das ese poder a la otra persona, el poder de hacerte sentir bien. Y eso es falso. Esas son cosas que tú permites a otras personas que tengan esa influencia en tu vida. Pero siempre es porque tú abres esa puerta para que esa persona tenga esa influencia. Por tanto, si tú no te das cuenta del poder personal que tú tienes, ya simplemente al abrir la puerta a que esa persona entre en tu vida, a que tenga la posibilidad de intervenir en tu vida, no vas a ser justo, no vas a ser justa contigo jamás. Al final, vas a sentir que la vida es un plato vacío en el que comes y te echan algo en ese plato. Pero no te das cuenta de que el plato lo pones tú, de que eres tú quien hace la compra, eres tú quien tiene la nevera llena, pero eres tú quien a veces no se alimenta de a sí mismo o de a sí misma. Simplemente espera que alguien te dé lo que es tuyo, lo que te mereces. Lo que sientes que tienen que darte porque si te lo dan otras personas parece que sabe mucho mejor, ¿no? Parece que si te lo das tú es algo automatizado, es algo... Mucha gente interpreta que darse a sí mismo es la última opción. Lo realmente valioso es que te lo den los demás cuando realmente no hablamos en términos de valor sino en términos de salud. Lo realmente saludable es que te des tú porque si te das tú no necesitas que te dé nadie. Por tanto, puedes relacionarte con la gente por elección, por deseo, no por necesidad. Tengo que estar bien con esa persona porque necesito que me dé esto. No. Eso no es saludable. Es una relación de esclavitud. Una relación de esclavitud que muchas veces tú promueves. Y aquí intervendrían muchas creencias limitantes de base. En resumen, si este vídeo resuena en ti y si este podcast, si estás escuchando el audio, resuena en ti, recuerda, al final de cada día hazte estas dos preguntas. Simplemente estas dos preguntas. ¿Cómo me he sentido hoy? ¿Y qué ha sobrado hoy? Con eso vas a tener dos potentes herramientas. Simplemente una pregunta que tú te haces, pero te das la oportunidad de escucharte. Te das el valor al pedirte a ti mismo opinión. Te das el poder al ser tú quien da la respuesta, no basándote en la respuesta que dan otras personas de ti. ¿Cuántas veces, por ejemplo, al ponerte ropa, le das a alguien la posibilidad de que influencie en tu decisión? ¿Me queda esto bien? ¿Te gusta como me queda? Si te gusta, me lo pongo. ¿Te gusta a ti? ¿Te lo preguntas a ti antes de preguntárselo a otra persona? A veces ni eso. Está bien querer agradar, pero es un poco esclavizador querer siempre agradar a los demás y no querer agradarnos a nosotros. Tenemos que meternos en la ecuación. Así que, en esa fórmula que es intentar estar bien contigo y con el resto del mundo, incluyete a ti. Y para eso, utiliza estas dos preguntas. ¿Cómo me he sentido hoy? ¿Y qué ha sobrado? Soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica. Gracias. ¡Gracias!